El episodio 3 de la temporada 4 de True Detective presenta varias revelaciones impactantes sobre los investigadores del salal, al mismo tiempo que mantiene un aire de misterio en torno a ellos y al asesinato de Aniká. La búsqueda de Navarro y Danvers para dar sentido a las nuevas pistas que descubrieron en la furgoneta de Raymond Clark les lleva hasta un tal Oliver, quien podría proporcionarles información crucial sobre los asesinatos. Sin embargo, el final de este episodio lo ha cambiado absolutamente todo. Y hay unos cuantos misterios que debemos analizar en este vídeo. Así que si estás preparado, dale like al vídeo, suscríbete si aún no sigues el canal y vamos con el análisis del 4x03 de True Detective. Hablemos primero del personaje de Hank. Hank contrata a civiles para asegurarse de que cogen a Raymond e incluso les pide que le maten si es necesario. Más adelante, Navarro y Danvers visitan una peluquera llamada Susan, quien solía salir con Aniká y Raymond. Cuando Navarro le pregunta por qué nunca denunció lo que sabía sobre la relación de Raymond y Aniká tras el asesinato de esta, ella revela que había llamado a la comisaría y hablado con un tal Hank, teniendo en cuenta que Hank también había ocultado anteriormente el expediente del caso de Aniká en su casa, parece sospechoso por ocultar tanta información. ¿Estará comprado por los asesinos? ¿Será un policía corrupto o simplemente es un inepto? Navarro sospecha que Hank puede estar involucrado con la gente que dirige las minas y puede estar cubriendo sus huellas al mantener en secreto los detalles del caso de Aniká. Aunque la serie aún no ha revelado mucho sobre la prometida de Hank, algo en su relación con él parece bastante sospechoso. Desde luego, esa mujer misteriosa va a tener un papel clave en True Detective Night Country o quizás solo está estafando a Hank. Sea como sea, Hank va a meterse en serios problemas y sigue perturbando la investigación de los asesinatos del Salal y de Aniká. Oye, ¿qué ha pasado entre Danvers y Navarro? ¿Cuál es su historia? Cuando Peter le pregunta a Danvers qué pasó entre ella y Navarro, esta le cuenta su historia, pero lo hace con ciertas dudas. Mientras le cuenta esa historia, vemos un flashback de los hechos. Danvers afirma que un hombre llamado Wheeler maltrataba constantemente a su mujer antes de matarla. Dice que cuando ella y Navarro llegaron a la escena del crimen, tanto Wheeler como su mujer ya estaban muertos. Sin embargo, el flashback revela que Wheeler estaba vivo cuando Navarro y Danvers se presentaron en esa casa. De hecho, se pone a silbar de forma inquietante frente al cadáver de su mujer. Esta discrepancia en la versión de Danvers sugiere que está mintiendo. Aunque lo que realmente sucedió sigue siendo un misterio, parece probable que una de ellas matara a Wheeler. Teniendo en cuenta cómo Danvers tuvo que degradar a Navarro, es posible que esta última matara de un disparo al asesino porque le recordaba a su padre maltratador. Hay unas cuantas referencias al hijo muerto de Danvers. A lo largo del 4x03 de True Detective Night Country, Navarro tiene visiones de un niño. En una de las visiones, el niño también sostiene un oso polar de juguete que solo tiene un ojo. Teniendo en cuenta que en otro episodio descubrimos que ese juguete pertenecía al hijo de Danvers, parece que el niño está tratando de comunicarse con Navarro, quizás para enviar un mensaje a su madre a través de ella. ¿Qué más hemos descubierto entre la relación de Annika y Raymond? Cuando Navarro habla con Susan sobre Raymond y Annika, esta le revela que Raymond la admiraba y que nunca fue violento con ella. Recuerda que se conocieron después de que Annika la acompañara al centro de investigación Chalal y que congeniera con Raymond en su primera noche juntos. Sorprendentemente, también añade que fue idea de Annika mantener su relación en secreto, lo que sugiere que Annie podría haber tenido motivos para esconder esa relación. O bien quería saber algo sobre lo que él y su equipo habían descubierto, o bien intentaba descubrir algo sobre los secretos de la mina a través de él. ¿Qué pasó realmente con la madre de Navarro? Navarro le pide a Eddie Kavik que le consiga información sobre un hombre llamado Oliver a quien presuntamente Susan reveló que había trabajado en el Salal. A cambio, Eddie le pide que le cuente algo personal sobre ella. Aunque al principio se pone a la defensiva, acaba recordando cómo su padre maltrataba a su madre antes de que ésta decidiera huir con ella y su hermana. Sin embargo, la salud mental de su madre fue empeorando progresivamente, poco a poco, y un día huyó de Ennis. Poco después, alguien la encontró asesinada. La historia de Navarro justifica por qué está tan decidida a encontrar al asesino de Annika, porque a fin de cuentas hay un vínculo enorme con su propia vida y con lo que le sucedió a su madre en Alaska. ¿Tienen sentido las protestas locales en Ennis con esta historia? La hija de Danvers, Leah, se une a una protesta local contra la mina Silver Sky. La serie ha explicado previamente que las actividades de la mina están contaminando las tuberías de agua de Ennis. Annika también solía protestar contra la mina e incluso cabreó a varias figuras importantes detrás de esta mina, lo que podría haber provocado su asesinato. Aún está por ver cómo la contaminación de la mina y las protestas contra ella acabarán conectándose con los asesinatos del Salal y de Annika. Pero no debemos olvidar que Tuttle United también podría tener algo que ver con esta industria y que es la familia que estaba detrás de todas las movidas de True Detective temporada 1. ¿Se ha sabido algo nuevo de la muerte de los investigadores del Salal? Peter llama a su primo veterinario para que le explique lo que pudo ocurrirles a los investigadores del Salal. El veterinario deduce que los investigadores murieron antes de congelarse. Explica que los animales que mueren congelados suelen parecer tranquilos, pero los investigadores parecen conmocionados. Aunque no es capaz de adivinar la causa exacta de sus muertes, sospecha que fue un paro cardíaco. Vamos a hablar del testimonio de Anders Lund. Hacia el final del episodio, Navarro y Danvers visitan el hospital para hablar con Anders Lund después de enterarse de que su estado está empeorando. Anders grita de dolor y la enfermera insiste en que hay que sedarle. Sin embargo, Danvers intenta hacerle hablar preguntándole quién les atacó. El investigador no revela ningún nombre, pero dice que ella está ahí fuera. Lo que recuerda al ella está despierta del primer episodio. También dice, ella vino a por mí, vino a por nosotros en la oscuridad. Dando a entender que Annika despertó de su muerte para vengarse. ¿Y qué hay del extraño final de Anders Lund? Navarro se queda solas con Anders mientras hay follón en el hospital. Es entonces cuando el investigador superviviente se yerga en su cama y dice que la madre de Navarro la está esperando. Esta escena refuerza aún más el trasfondo sobrenatural de True Detective Night Country e insinúa que la resolución del caso de Annika ayudará a Navarro a resolver también el asesinato de su madre, como se deja entrever en este capítulo. Y por último, el vídeo de la muerte de Annika. Antes de que el episodio llegue a su final, Navarro, Danvers y Peter ven un vídeo en el teléfono hackeado de Annika. Un teléfono que, por cierto, encontraron en la furgoneta de Raymond. En el vídeo, Annika parece estar dentro de una cueva de hielo y afirma haber encontrado algo. Sin embargo, antes de que pueda revelar lo que ha descubierto, es atacada por alguien o por algo. Aunque el episodio termina sin revelar dónde estaba Annie en el vídeo, qué estaba buscando o quién la ha atacado, la cámara se desplaza brevemente hacia el techo de la cueva y revela un fósil rojo en forma de espiral. La famosa espiral de True Detective. Desde luego, esta cuarta temporada de True Detective está combinando muy bien lo que viene siendo el misterio, el thriller, el suspense, la intriga, la investigación con todas esas cuestiones sobrenaturales y ese estilo Lovecraftiano que tanto nos apasionó en la primera temporada y que condujo a esta serie de HBO al máximo estrellato y a la mayor fama posible. Está considerada como una de las mejores miniseries de todos los tiempos. Estoy hablando de la primera temporada. Y, desde luego, esta cuarta temporada quizás no esté a la altura en cuanto a desarrollo de personajes. Al menos desde mi punto de vista, creo que los dos personajes protagonistas de la primera temporada están muy por encima de Navarro y de Danvers. Pero sí que está volviendo a la esencia de lo que hizo grande a esta serie de televisión de HBO y entregándonos una historia llena de interrogantes, llena de incógnitas, llena de misterios y con un componente, insisto, sobrenatural que le otorga una dimensión muy potente a esta historia, esta narrativa que todavía nos va a seguir dando unas cuantas semanas de entretenimiento y de suspense. Me gustaría saber tu opinión en los comentarios sobre lo que has vivido en este episodio. ¿Qué te parece el análisis que hemos llevado a cabo aquí en el canal de Mr. Queen? Y te recuerdo que si no estás suscrito, debes suscribirte. Si no le has dado like, debes darle like. Y todas esas milongas de YouTube que ayudan a los pequeños canales a seguir creciendo en esta plataforma infecta. Un saludo a todos, que la fuerza os acompañe y que nadie os quite el placer de estar vivos. ¡Hasta la próxima!